Más hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz, vive siempre al lado de tu salvador, por la sangre que Él derramó, en el pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz, tienes ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la sangre eficaz, estás limpio en la sangre, eres limpio en la sangre, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, Jesús Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre eficaz, Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús, eres limpio en la sangre eficaz, 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 eres limpio en la sangre eficaz,